Hola, buenos días niños, niñas y a todas las familias que estáis en casa, ¿qué tal estáis hoy? Bueno, yo soy la señorisma de la Escuela Infantil de Poces Trecho y hoy vengo a traeros un poema para que se lo podamos regalar a mamá el próximo domingo, celebramos el Día de la Madre y os traigo un poema que es muy cortito, es sencillito, para que los pequeños lo puedan memorizar y decírselo a su madre. Además, traigo unos pictogramas para ayudar a la narración del poema pues porque para los niños va a ser más fácil si utilizamos así estas pequeñas imágenes les va a ser más fácil memorizarlo y además castan su atención y es más sencillito, ¿vale? Es un poema muy bonito, se llama Te quiero, mamá, y el poema dice así Tú sabes, mamá, cuánto te quiero Te lo he dicho mil veces, solo con besos Pero hoy, como es tu día, rompo el secreto Te quiero, mamá Así, hasta el cielo Bueno, pues como veis, es un poema muy bonito A la mamá le va a gustar mucho, que se lo digamos Y cuando terminemos de decirle el poema además le podemos hacer un dibujito y se lo podemos regalar La mami lo va a guardar y le va a encantar seguro Bueno, pues espero que estéis bien y os mando un beso muy grande ¡Hasta pronto!